hola amigos amigos del canal cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a cantar la canción eres lobo cordero es una canción bellísima es hermosa no bellísima es cero es bacana es bacana es una canción que me gustó y yo cuando estoy haciendo mi madre de clases virtuales o sea cuando me mandan la tarea y yo la pongo en la computadora y comienzo a escribir escucho esa música para hacer con más acción y cosas así bueno ahorita vamos yo voy a cantar la canción para ver si os gusta cómo canto en el vídeo de cuarentena tusa tuvo 162 vistas que a mí es difícil de creer y bueno vamos a ver cuántas vistas tiene esto vamos a buscar la canción vendemos ponemos la contra este vídeo sí listo vamos a repetirlo todito que yo me estaba viendo como dije me gustó mucho la canción y como va un poquito ya que el volumen es muy intenso aquí ahí está bien ya listo están listos como yo comencemos y a ver listo Cuidado por aparentar Ser dulce niño de papá Es fácil engañar Pero el lobo se viste con piel de cordero Bala, dime, tienes el control Eres lobo, eres el cordero Sé sincero, mírate Como son tus ojos, como es tu color de piel Pregunto, dime, tú no estás tranquilo ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira Que en tu vida se quede, me escucha bien Pagarán, pagarán Viene el karma y empezó a cobrar Cuidado si vas a hacer mal Primero piensa antes de actuar Cazar provecho de la gente que depende De los caras de que es lo que debe Corre, huye, no sabes hacer más Puedo doler tu miedo y sabes que no miento Sé sincero, mírate Como son tus grandes, luego de echar la red Pregunto, dime, tú no estás tranquilo ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira Que en tu vida se quede, me escucha bien Pagarán, pagarán Soy el karma y empecé a cobrar También agradecer Nuestra tu fragilidad Es la mejor forma de engañar Yo soy real Tomaré el control por fin Solo muestro un poco, solo un poco Así bien, tú también estás un pelito de buenazo Sin embargo, te digo Tengo poder sobrecorrolarte Y lo haría, pero Es gracioso, ¿eh? Dicho esto ¡Hacen un arde! Entonces, tú no eres tranquilo ¿Cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica Toda la mentira Que en tu vida se quede Mucha bien Pagarán, pagarán Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar Y bueno chicos, esa fue la canción Espero que os haya gustado Si quieren que canten más canciones Denme en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Gracias!